Hace cientos miles de años, el sol no era más que una inmensa nube formada por polvos y gases y que se encontraba allá arriba en el espacio, pero se sentía muy solo y triste. Un día decidió llamar a la gravedad. ¡Señora Gravedad! ¡Señora Gravedad! ¡Señora Gravedad! Y la señora gravedad vino a verlo. ¿Qué es lo que te está ocurriendo, mi querido sol, que me llamas con tanto amuro? ¿Y el sol le dijo entonces a la señora gravedad? Lo que pasa es que me siento muy solito y triste. ¿Usted no tendrá una forma de hacer que yo tenga unos amigos con quien jugar? Y a la señora gravedad se le ocurrió una gran idea y pensó juntar y juntar todos esos gases que estaban dentro de la nube para ver qué reacción ocurría. Y así fue como comenzó a juntar y juntar y juntar los gases que estaban dentro de la nube. Y tanto los juntó tanto que de repente se formó una gran bola de fuego y que ardía con mucho calor, mucho, mucho. Y tanto ardía, tanto, 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 que de repente comenzaron a salir piedras de esta gran bola de fuego. Piedras para arriba, piedras para el ahondado, piedras para el otro, de todos colores. Y entonces, el sol estaba muy feliz, muy contento. ¡Ay, mi dueña gravedad! Estoy feliz, feliz, feliz. Solo una cosa le quiero pedir. Mis amigos quedaron por allá lejos. ¿Usted los podría acercar un poquito más acá porque no logro verlos ni escucharlos tan bien? Podría. Entonces, la señora gravedad comenzó a acercar las piedras, a acercarlas, las que estaban arriba, las que estaban abajo. Y las acercó un poco más al sol. Y en ese camino que hicieron las piedras, se transformaron en esferas de diferentes tamaños y colores. Y la señora gravedad le dijo al sol. ¡Tienes una correa, mi querido amigo! Tienes que ponerle nombres a cada uno de ellos. Y fue así, como el sol, el sol fue dando nombre uno a uno de sus amigos. Al primero le llamó Mercurio. Al segundo de sus amigos, que era más grande, le llamó Venus. Y al que estaba formado por agua y polvo, le llamó Tierra. Y al que tenía color rojo, ¿saben cómo le puso? Marte. Y a su próximo amigo, le llamó Júpiter. Estaba muy contento poniéndole nombres a cada uno de ellos. Y al que tenía aros alrededor de él, Satún no le llamó. Y tú, dijo el señor sol, ¿por qué estás tan chueco duflado? Es que una piedra me golpeó y quedé así. Y así le quedaba solo uno para poner el nombre. Y a él le puso Neptuno, que era de color celeste. Y es así como el sol estaba tan, tan feliz con sus amigos, que le dio las gracias a la señora gravedad. Señora gravedad, te doy muchas gracias por haber invitado a todos esos amigos. Y la señora gravedad le dijo, No te preocupes, mi querido sol. Yo estaré vigilando que nada les pase. Y que los planetas estén dando vueltas en su propia órbita y no se alejen de ti. Y de esta forma es que se formaron los planetas del Sistema Solar. Nada más ni nada menos. Esto es verdad y no miento. Y como me lo contaron, yo se los cuento. Y como me lo contaron, yo se los cuento.